¿Quieres que tus hijos aprendan matemáticas de manera divertida y práctica? Te presentamos las regletas de Educate. Vienen en presentaciones de 27, 74 y 136 piezas, todas guardadas en un práctico tablet. Estas coloridas regletas son ideales para enseñar conceptos matemáticos de una manera visual y tangible. Ayudan a los niños a comprender conceptos como la suma, la resta, la multiplicación y la división, de manera visual y manipulativa. Al manipular las regletas, los niños aprenderán a pensar de manera crítica y a resolver problemas matemáticos. Descubre cómo las regletas de Educate pueden transformar el aprendizaje de las matemáticas en una experiencia divertida y educativa. Inspira su amor por las matemáticas con Educate. ¡Gracias! ¡Gracias!